¡Suscríbete al canal! Si el sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Si en su diario he dibujado ojos que parecen cielo Si en el cielo me caía dos sombras que ponían huevos Si al abrir los huevos nacen ojos que parecen cuero Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y pura tu herana Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y pura tu herana En los círculos del techo corren caballos de un circo Con alas de mariposa uno verde el otro pinto Los dibujos de la alfombra las miradas de la estatua Todo eso le da sin calma para el corazón en casa Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba Si en sangre tibia se muere no te desesperes porque yo también lloraba